Una de las promesas de campaña antes de llegar a la Alcaldía de la Administración Actual de la Municipalidad de Pérez Celedón fue devolverle el complejo cultural al arte. ¿Se ha cumplido o no con ello? La vicealcaldesa Magda Méndez dijo que se le ha devuelto de manera parcial. Precisó que están haciendo grandes esfuerzos por medio de la Oficina de Gestión Cultural para apoyar las diferentes áreas con ferias, exposiciones, presentaciones y demás. Con sacar al Consejo Municipal para hacer más espacios no ha sido sencillo, ya que se tiene que contar con otro espacio adecuado para ello. En ese sentido se habla de las instalaciones antiguas de los bomberos en plena ciudad de San Isidro del General, pero todavía están análisis. Bueno, parcialmente, porque hemos venido metiendo en los espacios que quedan libres. Hay que recordar que nosotros no nos podemos charlar para allá hasta que tengamos el presupuesto respectivo para acondicionamiento, porque el edificio se está, pero hay que acondicionarlo. Y lo primero que siempre hemos pensado desde hace tres años que llegamos acá es poder desalojar que el complejo se desaloje de parte de los grupos o de los que estamos aquí trabajando, que somos parte de la municipalidad, para poder que sea dedicado a eso, a la cultura. Por ejemplo, el Consejo Municipal lo ocupamos dos veces a la semana y eso impide que durante ese tiempo se pueda ensayar y se pueda presentar obras acá. Y después, como dice muy bien ese rótulo que tenemos ahí al frente, que es el complejo cultural, dice que tiene dedicaciones y menciona cuatro específicas, pero no quiere decir que no podamos incluir las demás, dice que tiene teatro, tiene danza, música y arte. Y en realidad ese es el objetivo de este lugar, para eso se llama complejo cultural, ¿verdad? Para poder proyectar la cultura y dentro de ella tenemos aquí a las artesanías, que es algo sumamente importante. La vicealcaldesa señaló que el apoyo a la cultura lo mantiene y esperan que cada día sea mayor.